TROCHADAY, TROGLO, MAGIA DEL SUR AGREZAR FABIÑO, RELÁMPAGO NEGRO PREPARANDO SE PARTIERON SONIA BLAY EN LA DELANTERA SEGUNDO FABIÑO, TERCERO QUEROS POR FUERA A CORTA DISTANCIA, QUEROS PASÓ AL PRIMER LUGAR, SEGUNDO SICOMAS AHITO FATAL HUMBERTO, TERCERO TROGLO, CUARTO FABIÑO QUINTA SONIA BLAY, SETA MAGIA DEL SUR CURVA EL 900, SÉTIMA LA BARRERA OCTAVO HIJO DE SU MADRE, NONO CHADAY ÚLTIMO RELÁMPAGO NEGRO COMIENCAN A GIRAR LA CURVA QUEROS, MANTIENE DOS CUERPOS SEGUNDO FATAL HUMBERTO QUE SE ABRE UN TANTO POR LOS PALOS FABIÑO QUE EN EL SEGUNDO LUGAR ESTÁN EN TIERRA DERECHA TERCERO TROGLO, CUARTO FATAL HUMBERTO PASA AL TERCER LUGAR, CUARTO TROGLO QUINTA SONIA BLAY SEXTO HIJO DE SU MADRE EN LOS 400 FATAL HUMBERTO A CORTA DISTANCIA POR EL CENTRO LO HACE TROGLO PASA AL PRIMER LUGAR FATAL HUMBERTO SEGUNDO TROGLO, TERCERO QUEROS CUARTO FABIÑO, QUINTA SONIA BLAY EN EL SECTO HIJO DE SU MADRE A CUATRO CUERPOS VAN A ENFRENTAR LOS ÚLTIMOS 200 TROGLO POR EL CENTRO, PRIMER LUGAR FABIÑO A CORTA DISTANCIA POR LOS PALOS FABIÑO ALCANZANDO FABIÑO AL PRIMER LUGAR SEGUNDO TROGLO, TERCERO FATAL HUMBERTO CUARTO QUEROS, QUINTA SONIA BLAY FABIÑO AUMENTA SU VENTAJA UN CUERPO ÚLTIMO METRO Y GANA FABIÑO SEGUNDO TROGLO TERCERO FATAL HUMBERTO EL CUARTO LO FINES SONIA BLAY CON RELÁMPAGO NEGRO EN EL SECTO QUEROS SÉPTIMA MAGIA DEL SUR JORGE ZÚNIGA EN LA SILLA DE FABIÑO SE QUEDA CON LA VICTORIA LOGRANDO EL PRIMER ÉXITO NUEVE SALIDAS A LA PISTA PARA EL QUE DEFINDA LOS COLORES DEL ESTUDO VIEJO PERRO SIN MAYORES INCONVENIENTES AUNQUE HABÍA PASADO AL ENTRAR A TIERRA DERECHO EL NÚMERO DONZO TROGLO FABIÑO, HIJO DE GASTADO SE QUEDA CON LA PRIMERA GANANCIA LA PRIMERA FOTOGRAFÍA EN SU CAMPAÑA EL 2 EN LA CUARTA MÚSICA 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 Cuarta carrera, primero el 2, Fabinho. Segundo el 9, Troglo. Tercero el 10, Fatal Humberto. Cuarto el 1, Sonja Blake. Quinto el 8, Relámpago Negro. Ya nada por un cuerpo y medio. El tercero a pescuezo. El cuarto a dos cuerpos, tres cuartos. Tiempo, minuto 11 segundos y 32 centésimas. Partieron. Sonja Blake en la delantera. Segundo Fabinho, tercero Keros por fuera a corta distancia. Keros pasó al primer lugar. Segundo 5, Masahito, Fatal Humberto. Tercero Troglo, cuarto Fabinho, quinta Sonja Blake. Senta Magia del Sur. Curva el 900, séptima la barrera, octavo hijo de su madre, no, no, Chaday. Último, Relámpago Negro. Comienzan a girar la curva. Keros mantiene dos cuerpos, segundo Fatal Humberto que se abre un tanto por los palos Fabinho que en el segundo lugar están en tierra derecha. Tercero Troglo, cuarto Fatal Humberto pasa al tercer lugar, cuarto Troglo. Quinta Sonja Blake. Sexto hijo de su madre en los 400. Fatal Humberto a corta distancia. Por el centro lo hace Troglo. Pasa al primer lugar Fatal Humberto, segundo Troglo. Tercero Keros, cuarto Fabinho, quinta Sonja Blake. En el sexto hijo de su madre a cuatro cuerpos. Van a enfrentar los últimos 200. Troglo por el centro, primer lugar Fabinho a corta distancia por los palos. Fabinho alcanzando Fabinho al primer lugar. Segundo Troglo, tercero Fatal Humberto. Cuarto Keros, quinta Sonja Blake. Fabinho aumenta su ventaja a un cuerpo. Último metro y gana Fabinho. Segundo Troglo. Tercero Fatal Humberto. El cuarto lo tiene Sonja Blake con Relámpago Negro. En el sexto Keros, séptima Magia del Sur. Después viene Chada y hijo de su madre, última la barrera.